Bienvenidos a la U en su casa, el espacio de los gran colombianos, invitarlos a que ingresen a www.ugc.edu.co para que conozcan más de esta maravillosa institución educativa, la Universidad de la Gran Colombia, que es toda una experiencia de vida. Y es una experiencia de vida justamente porque los estudiantes tienen la oportunidad de explorar muchos talentos, de explorar habilidades, de darse a conocer en muchas otras artes. Y aquí en Bienestar Universitario de la Universidad de la Gran Colombia tienen esa oportunidad de alternar sus clases, de alternar esa rutina de estudios con otras actividades extracurriculares que ven aquí en la universidad. Estamos hoy en compañía de Juan Diego Osa, quien es docente de Acá de Bienestar Universitario y es director de la Tuna de la Universidad de la Gran Colombia. Y le doy la bienvenida a la U en su casa. Gracias por estar aquí. Hola Maye, un saludo para todos nuestros televidentes que nos están siguiendo y que nos están viendo en este momento. Mi nombre es Juan Diego Osa, director de la gloriosa Tuna de la Universidad de la Gran Colombia y también docente de Bienestar Universitario, Maye. Bueno, Juan Diego, muchas gracias por recibirnos acá porque estamos en la Casa de Bienestar. Esto se llama la U en su casa. Estás en tu casa y ustedes también están en su casa, ¿no? Así es, hoy les llevamos todo lo que es la Tuna, todo lo que se hace aquí en Bienestar a toda la gente que nos está viendo allí en sus casas. Bueno, hablemos un poquito de bienestar, ¿no? Todos esos años que lleva también y esos logros tan importantes. Bienestar en la Universidad de la Gran Colombia es de las cosas más maravillosas que me ha sucedido a mí en la vida personal y que sé que a muchos docentes y estudiantes seguro también les ha pasado. Gracias a Dios, bienestar universitario aquí en la Universidad de la Gran Colombia. Ha tenido mucho apoyo, respaldo, hemos tenido continuidad, hemos tenido unos procesos muy bonitos y unos procesos que se han visibilizado a través del tiempo. Procesos de chicos que han llegado totalmente en ceros, que han llegado sin experiencia, sin conocer qué es un grupo de danzas, qué es una tuna, qué es una guitarra, qué es un instrumento. Y desde cero nos hemos enfocado, pues obviamente, a que aprendan el instrumento, a que aprendan a bailar, a que aprendan bien sea a dibujar, algún arte, en los deportes también. Y hemos obtenido unos semilleros que han traído bastantes frutos para la universidad, grupos que uno no se va a imaginar, a pesar de no tener personas profesionales dentro del área, hemos hecho temblar a los profesionales del área. En ejemplo, nosotros en la tuna no tenemos grandes músicos o no tenemos ni siquiera un solo músico y seguro hemos hecho temblar a más de un músico a nivel nacional porque los chicos se comprometen, entran en su onda de estudiar, de practicar, de ser muy buenos y ser mejores. Y gracias al apoyo, pues precisamente que nos brinda bienestar universitario con el apoyo de nuestra jefe Patricia Rojas, que es un amor. Ella está siempre con nosotros, Andrés Monsalve también, súper pendiente de todos los procesos, pues eso obviamente nos motiva a que nosotros sigamos adelante y disparemos pues esos procesos para que los chicos tengan unas experiencias de vida únicas, ¿no? Seguramente muchos chicos llegan aquí con esa ilusión, ¿no? Yo quiero cantar, quiero tocar un instrumento, no tengo ni idea, porque nunca tuvieron la oportunidad de pronto en su infancia de hacerlo, pero en la universidad, en el bienestar universitario hay como una familia. Hacen amigos y muy diferentes a los de su carrera porque conocen de todas las carreras. Pues eso pasa muy tradicional en los grupos de bienestar universitario y es que tú cuando llegas a un grupo, llegas a una nueva familia. Son grupos que ya se han venido formando, han venido relacionando y han venido forjando sus lazos de amistad y de familiaridad, ¿cierto? Y pues tú sabes que empiezas a compartir más tiempo con ellos, experiencias con ellos, tiempos, viajes, tarimas y muchas experiencias que finalmente pues te van enlazando y entrelazando también esas amistades muy bonitas con estos mismos grupos y se vuelven familias, se vuelven familias totalmente, chicos que se enamoran de los procesos y muchas veces también porque no reciben el apoyo desde casa o no reciben el apoyo desde el colegio o en sus colegios seguramente no tenían guitarra, no había música, no había deportes, cualquier cosa que pueda pasar, aquí se les ha brindado una nueva oportunidad. Se les abre la puerta que eso es lo importante, nosotros vamos a seguir acá conversando sobre bienestar universitario de la Universidad de la Gran Colombia y hoy ya vamos a hacer un recorrido por todos esos logros que han tenido los diferentes docentes que forman parte de bienestar para saber cómo les ha ido, cuáles son esas metas que tienen también. ¿Te parece si hacemos ese recorrido? Pues me parece perfecto, acompáñennos a hacer un recorrido por bienestar universitario y para que vean los logros que hemos obtenido. Vamos a verlo. Nos acompaña en este momento Juana Acevedo, quien es docente de bienestar universitario de artes. Bienvenido a la web de su casa. Muchísimas gracias, bienvenido a ustedes también. Ay, gracias por recibirnos en su casa que además estamos viendo detrás todo lo que hacen los chicos a cambio en estar en esta parte de artes. Sí, sí señora. Cuéntanos un poco de esos logros que han tenido, lo que ellos experimentan acá. Vale, yo soy el docente de las selectivas libres de artes y de dibujo y casi siempre al final de cada semestre se deben instalar exposiciones de arte. Básicamente de las piezas que desarrollan los estudiantes que ven la lectiva libre, como también el grupo representativo de estas selectivas. Estas son exposiciones de dibujo, de pintura, de escultura y también de tecnología, que es lo que está actualmente instalado en la universidad. Ok, o sea que ellos también tienen la oportunidad de exponer esas obras, de que todos las vean. Sí, casi siempre se hacen las exposiciones aquí mismo en la universidad, pero el año pasado inicia un proceso de hacer un encuentro interuniversitario y ya estamos trabajando de la mano no solamente con los estudiantes de aquí, sino con otras universidades. El año pasado iniciamos con la Universidad Católica de Colombia y este año estamos trabajando con una gestión de una exposición de un artista individual llamado Freddy Boada con la Universidad Militar. Es la gestión que se está haciendo este año. Bueno, profe, y concursos, digamos, los motivan a participar en concursos, ¿cómo se desarrolla aquí? Sí, sí, internamente hemos hecho algunos, externamente también los chicos intentan como participar, lo que yo hago es como asesorar un poquito el trabajo de ellos y precisamente en el mes de mayo estuvimos participando de un concurso en la Universidad de los Andes, en específico de un laboratorio de realidades extendidas, es decir, donde se utilizan gafas de realidad virtual, modelados 3D, avatares, el metaverso, y estuvimos con dos chicos representando a la universidad en un laboratorio, en un encuentro que duró una semana completa, donde estuvimos aprendiendo y experimentando bastantes tecnologías para poder aplicarlas aquí en el salón. Ojalá ese laboratorio lo podamos tener aquí entre septiembre y octubre y vamos a tener diferentes gafas y diferentes actividades para potencializar también las clases. Buenísimo, claro que sí, es una nueva forma de ver arte, ¿no? Sí, es otra manera y es muy actual y muy innovadora como tal. Ok, bueno, en cuanto al estilo que ellos eligen a la hora de pintar, ¿qué vemos aquí? Digamos, ¿qué estilos vemos acá presentes? Cada estudiante escoge su proyecto de acuerdo al gusto, a cómo viven, a lo que se dedican. A expresarse. Ellos tienen, el proceso es una bitácora, un anteproyecto y una pieza final. Y hay diferentes estilos. Dentro de las técnicas hay pintura, pintura con óleo, acrílicos, óleos, aceite, hay técnicas de lápiz, carboncillos, utilización de papeles, soportes, también materiales reutilizados, esculturas, etc. Ellos inician su proceso, escogen qué van a hacer con el material. Puede ser un retrato, puede ser un paisaje, puede ser una ilustración, pero pues todo está muy relacionado en mucho a lo que ellos están estudiando y a la escogencia de ellos como tal. Yo pienso que hay muchos talentos a veces, ¿no? Sí, bastante. A veces te ha pasado, profe, digamos que ves en algún estudiante un talento innato para el dibujo y tratar de desarrollarlo. Sí, bastante. Alternado con su carrera, por supuesto. Bastante. Y se suele pensar que el arte es solo como para artistas y resulta que no. Termina inclusive haciendo lo mejor otros estudiantes de otras carreras. Y pues algo de pronto que quisiera mencionar es que el arte no es solamente como para pasar el tiempo, sino también se genera conocimiento dentro del proceso porque ellos investigan, conocen de arte, asisten a actividades de exposiciones. Yo los llevo a galerías, a museos para completar esa formación que cada uno requiere. Agradecerle entonces al profe Juan Acevedo, quien es docente de Artes de Bienestar Universitario por haber estado con nosotros, por habernos recibido en su casa. ¿Invitados aquí para que miren la exposición? Claro que sí, invitadísimos porque son increíbles. Ahí estamos viendo las imágenes. Muchas gracias, profe. Vale, con gusto. Y a todos ustedes, invitarlos a que se queden allí muy pendientes porque ya regresamos con más aquí en La Buen Su Casa. Continuamos aquí en La Buen Su Casa, en el espacio de bienestar universitario. Hoy estamos en la Casa de Bienestar en compañía de Juan Diego Osa. Quien es docente de acá de Bienestar Universitario y es el director de la Tuna, de la gloriosa Tuna, de la Universidad de la Gran Colombia. Bueno, Juan Diego, cuéntanos de la Tuna. ¿Cuáles son los logros que ha tenido la Tuna que han sido muchos? Mira, sabes que las Tunas hemos tenido muchísimos altibajos. Esto es una montaña rusa. Bueno, pues gracias a Dios, el año pasado nos preparamos para el Festival de Duitama, un festival internacional donde vienen países México, Chile, Perú, Colombia. Veníamos varios países participando. 66 agrupaciones se postularon para presentarse en el festival, 31 agrupaciones pasamos para el festival y pues de las 31 agrupaciones que pasamos, la Tuna de la Universidad de la Gran Colombia, pues fue en este caso la que se ganó ese primer puesto. Y este primer puesto pues nos llevó a hacer un contacto muy importante que nos abrió una puerta muy grande. El año pasado se hacía el festival con homenaje a los 50 de Joselito y al ganarnos ese premio pues los 50 de Joselito se han contactado con nosotros para que hiciéramos una producción musical con ellos. Lo bonito de esto es que se hizo la producción, inicialmente la producción iba a ser para diciembre de este año, pero no, ellos dijeron no, vamos a adelantarnos y vamos a hacer algo novedoso, pues la producción salió el 5 de junio que fue el San Juanero, un arreglo mío que les monté a los 50 de Joselito con la Tuna de la Universidad de la Gran Colombia. Y pues en este momento ya lo pueden buscar en YouTube, en Spotify, el San Juanero de los 50 de Joselito y la Tuna de la Universidad de la Gran Colombia. Además de eso también estuvimos este fin de semana en el municipio de La Vega en el Festival Internacional de Tunas, donde también obtuvimos dos premios maravillosos y muy importantes. El primero pues saqué a una mujer que es una cantante muy buena, estudiante de la Facultad de Derecho. Ella es mi hermosa querida Mayra Cortés, a quien le envío un grandísimo saludo, una cantante espectacular, ganó el premio como mejor solista femenino. Y también obtuvimos un premio a una obra obligatoria que estaba pidiendo el jurado en una ronda privada con un arreglo que hice, hice una introducción con la intro de 20th Century Fox. Entonces pues claro, escucharlo en Tuna no es normal al jurado, pues le llamó seguramente la atención. Me hicieron en ese momento un reconocimiento porque pues les interesó el arreglo que habíamos montado y pues efectivamente ganamos este premio también. Y pues nada, estuvimos concursando con Pandereta, Capa, Bandera, presentándonos también como la mejor Tuna. Pasamos a la final obteniendo pues estando entre las tres mejores Tunas a nivel nacional y pues la única Tuna universitaria a nivel Bogotá en esta representación del festival. Qué orgullo, qué orgullo que la Universidad de la Gran Colima puede decir que tiene una gloriosa Tuna. Pues la gloriosa Tuna también les cuento también que como les decía inicialmente la producción de los 50 de Joselito iba a ser una nomás. Pues ha sido tanto el éxito que tuvieron con el sanjuanero que ya me volvieron a llamar y quieren que empecemos de una vez la segunda producción. Entonces muy seguramente en pocos días ya estaré nuevamente en el estudio empezando a hacer una nueva producción con la Tuna de la Universidad de la Gran Colombia y los 50 de Joselito. El secreto de una Tuna seguramente es alegría. Alegría, sí, mira, yo les digo a los chicos, el que no vino a la Tuna a ser feliz, pues creo que no va a encontrar el rumbo, el curso que todos tenemos. Nosotros aquí venimos es a ser felices, a dispararnos de felicidad, de amor, de abrazos, de música, de mística, son muchas las cositas que redondean la tunería. Claro que sí, estamos con Juan Diego Osa, docente de bienestar, estamos hablando de la Tuna de la Universidad de la Gran Colombia, todos esos logros tan interesantes, de verdad muchas felicidades por eso. Vamos a seguir pendientes de todo lo que hace esta hermosa área de la universidad y es el momento de hablar de danzas. ¿Te parece si lo veo? Perfecto, además que el maestro de danzas es excelente. Sí, así es, vamos a hablar con él. Seguimos aquí en Bienestar Universitario de la Universidad de la Gran Colombia, ahora en compañía de Alexander Martínez, quien es docente de danzas UGC, es el profesor de danzas de acá de la universidad. Bienvenido a la UGC Casa. Muchas gracias por permitir este espacio para contarles un poco de lo que hacemos desde Bienestar. Cuéntanos un poco acerca de este maravilloso grupo de danzas, los ritmos que se manejan y un poquito los logros que han tenido. Bueno, nuestro grupo de danza folclórica pues es un grupo muy reconocido a nivel nacional, yo ya llevo más o menos 11 años en la universidad como docente, no solamente del grupo de danza sino también de las selectivas de danza folclórica donde los estudiantes pues tienen esta experiencia. Y allí como que captamos estos talentos de estos chicos que quieren hacer parte de nuestro grupo. Pues en dos oportunidades he tenido pues la medalla mérito docente de la universidad y este año obtuvimos una medalla, el grado comendador del Congreso de la República que nos reconoce un poco a esta labor docente que hemos venido desarrollando durante tiempo. Porque no solamente es el proceso que vivimos en la universidad sino también estos futuros profesionales que siguen haciendo danza porque además de eso pueden combinar su vida profesional con la danza. Entonces ha sido importante esta labor que desarrolla también. Entonces tengo una corporación cultural que entre comillas pues ha hecho que la Universidad de la Gran Colombia se convierta en este semillero para que hagan parte de estos procesos artísticos para la ciudad y el país. Entonces tuvimos esta medalla que fue otorgada por el Congreso de la República que nos reconoce pues en la Cruz Grado Comendador y es el grupo representativo pues de la universidad que ha hecho parte de todos estos procesos. También como mi labor docente y pues que esta vocación que uno tiene como maestro pues se ve reflejada en cada uno de estos personajes pues además que hacen parte pues de su vida profesional y su vida artística. Además tienen la oportunidad de ir a importantes competencias, de ocupar los primeros lugares. Cuéntanos un poco de los ritmos que tienen acá. Sí, nosotros hacemos danzas de todas las regiones del país, somos un grupo muy versátil. Además de eso pues nos acompaña también el grupo de música de la universidad en las diferentes cuerdas andinas, el grupo llanero, el grupo de percusión. Entonces combinamos allí un proceso bien importante y este año estamos seleccionados para representar a Bogotá en el festival de Hando Huella en la ciudad de Cali organizado por la Universidad del Valle. Entonces es un proceso bien interesante que también hacemos con los profes de cultura quienes lideran este grupo de música y que de alguna u otra forma pues van a acompañarnos para representar a Bogotá en este importante festival. que además de eso tiene una línea internacional. Entonces ha sido una experiencia bien importante. Estaremos en unos teatros más importantes de Cali representando pues a la Universidad de la Gran Colombia y obviamente a las universidades de Bogotá y del país. Ay, muy bien. Además, ¿cuáles harían esas, esa proyección que tienen, profe? ¿Qué es lo que quieren lograr? Bueno, nosotros... ¿Ese sueño? Sí, nosotros intentamos de alguna u otra forma pues mostrar un poco no solamente el recorrido de la danza folclórica sino también cómo contar historias a través de la danza y cómo pues nuestro país ha vivido diferentes situaciones a nivel histórico. Así es. Entonces, cómo motivamos al público a que pues se conecte con los procesos históricos del país pero además de eso también con estas fortalezas de estos chicos que también no son profesionales en la danza. La universidad no tiene un programa de danza pero hemos logrado tener un reconocimiento bien importante en este mundo artístico. Bueno, profe, ¿cuál sería, digamos, ese sueño grande que tienen como grupo de danzas? Bueno, nosotros la intención es poder desde nuestro proyecto artístico mostrar un poco esa dramaturgia en la danza, contarle historias al público y pues que este reconocimiento también nos lleve a que el público se conecte con las realidades del país, con los momentos históricos que hemos vivido pero también pues siendo un país festivo que se reconozcan en las diferentes identidades. Además, tenemos diversidad musical. Muchísima, así es. Si deseamos un recorrido por cada región vamos a encontrar música diferente y una historia diferente detrás de ella. Quiero agradecerle, profe, que haya estado con nosotros aquí en su casa. Hagamos esa rápida invitación para que se unan al grupo. Bueno, a todos los que quieran acompañarnos, nuestro grupo de danza, no solamente a los estudiantes que están actualmente en la Gran Colombia sino también a todos aquellos que quieran hacer parte de esta gran familia gran colombiana, que se inscriban en los diferentes programas porque pasar por el bienestar universitario, además de poder tener una formación académica, esa formación integral que permite brindar bienestar, pues permitiría construir un proyecto de vida muy interesante. Además que la danza, la música y todas estas artes le dan habilidades a los profesionales de expresarse mucho mejor. Así que siempre es importante incluirla dentro de nuestras actividades en la universidad. Ojalá que eso nunca se acabe y que sea maravilloso y que siempre podamos aprovecharla. Gracias, profe. Vamos a ir a una pausa cortita. Ya regresamos con más aquí en la Buenso Casa. Estamos de regreso aquí en la Buenso Casa. Quiero invitarlos nuevamente que vayan a www.ugc.edu.co. Conozcan más acerca de la Universidad de la Gran Colombia, que es una experiencia de vida. Hoy estamos en la Casa de Bienestar y la llevamos hasta su casa. Estamos en compañía de Freddy de la Costa, quien es el docente de deportes de bienestar. Bienvenido a la Buenso Casa. Maye, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar a ustedes y venir a este espacio que tenemos abierto a toda la comunidad. Cuéntanos un poco, profe, acerca de esos logros interesantes en materia deportiva que tiene la UGC. Bueno, en este momento hemos adquirido bastantes logros a nivel deportivo. Actualmente se está llevando a cabo el torneo Cerros. Es un torneo universitario donde varias universidades compiten en diferentes deportes. La universidad acaba de competir en taekwondo, logrando tres medallas de plata, dos medallas de bronce y en una parada de ajedrez, donde participaron 20 selecciones, 20 selecciones de diferentes universidades. 160 estudiantes en total participaron y la universidad participó con siete estudiantes y esos siete están en la final en este momento. Maravilloso. Excelente. Eso hasta el momento con el torneo Cerros, que actualmente se sigue disputando acá a nivel Bogotá. Por medio de los entrenamientos que se realizan acá en la Universidad de Tenis de Mesa, hemos logrado participar con dos estudiantes, donde se obtuvo medalla de oro y una medalla de plata. Muy bien. Eso frente a lo que son de nivel competitivo de la universidad. Hemos realizado también diferentes actividades, por ejemplo, lo que ha sido el reto 3.4, que se hace una convocatoria a toda la universidad, estudiantes, docentes y administrativos, a que participen en el Parque Simón Bolívar y realicemos un recorrido a la pista roja del parque, que tiene una distancia de 3.4 kilómetros. Ellos, por medio de una aplicación, la descargan y nos van a registrar cuánto se demoraron, cuántos pasos hicieron, en qué tiempo lo hicieron. El rendimiento. El rendimiento se le hace como un seguimiento a los mejores tiempos y se les trata de buscar una premiación para los mejores tiempos de los estudiantes administrativos y funcionarios. Excelente. También hemos realizado ascensos al Cerro de Monserrate, donde la población universitaria, tanto estudiantes como docentes y administrativos, participan de esas actividades de fortalecimiento de actividad física y mejorar el bienestar para cada uno de nuestros cuerpos, que es lo importante. Tenemos también y hemos realizado unas visitas articuladas con el IDRD a la Plaza de Toros, son recorridos guiados, y al Estadio del Campín. Estas visitas guiadas y articuladas con el IDRD son unas visitas que son extracurriculares y nos permiten también apropiarnos de los espacios deportivos y espacios culturales de la capital, por medio de las actividades que ellos nos generan, el conocimiento que nos transmiten y todas las indicaciones de los escenarios como tal para la práctica deportiva como el Estadio del Campín y escenarios culturales como la Plaza de Toros. Excelente, profe. Bueno, hagamos esa invitación para que integren todos los jóvenes que nos estén viendo, gran colombianos o los que vayan a ingresar, para que entren a deportes. Nosotros desde el Departamento de Néstorio Universitario, con el apoyo de la Universidad de la Gran Colombia, Andrés Monsalve, el director de deportes, y nuestra coordinadora Patricia Rojas, hacemos la invitación a todos los estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia a que se vinculen en las diferentes selecciones que tenemos para ustedes. Tenemos baloncesto, tanto masculino como femenino, voleibol, fútbol, fútbol sala, taekwondo, tenis de mesa y ajedrez. Y lógicamente los esperamos para que asistan al gimnasio y hagan práctica deportiva. El gimnasio está habilitado de lunes a jueves, de 6 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 8 de la noche. El día viernes estamos desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Los esperamos para que se vinculen, para que participen y hagamos fortalecimiento para todo nuestro cuerpo. Claro que sí, profe Frey de la Costa, muchas gracias por habernos recibido. Muchas gracias, los esperamos acá en Bienestar. Hay varias actividades para que ustedes den y utilicen estos espacios que son para toda la comunidad universitaria. Además el deporte de salud, claro que sí. Exacto, sí señora. Seguimos aquí en la Casa de Bienestar Universitario, aquí en la Gran Colombia. Después de haber visto este recorrido maravilloso por Bienestar Universitario, esos logros de ahí que escuchábamos en materia deportiva, es el momento entonces de que Juan Diego Osa, quien es docente de Bienestar, director de la Gloriosa Túnel de la Universidad, nos haga esa invitación a todos los jóvenes gran colombianos que aún no forman parte de Bienestar y a todos los jóvenes que de pronto quieren cursar sus estudios de educación superior en la universidad, sepan que en Bienestar es de puertas abiertas. Bueno, pues sí, averiguen cuál programa quieren en la Universidad de la Gran Colombia y acérquense a Bienestar Universitario. Gracias a Bienestar, hay muchos chicos que han podido terminar su carrera por la oportunidad que tienen de obtener la media beca, de hacer parte de un grupo representativo, de ayudarnos entre todos. Aquí hemos tenido muchísima colaboración de parte de la universidad para poder lograr ese sueño de graduarnos. Así que los invito a que se acerquen a Bienestar Universitario, a la Universidad de la Gran Colombia, vengan, disfruten, empápense de este cuento de cultura, de deporte, de toda la parte académica también, porque la oferta es muy interesante y van a encontrar muchos amigos, profesores espectaculares, amigos también para toda la vida y van a encontrar una familia que los va a acoger con todo el amor del mundo. Así que inscríbanse en la Universidad de la Gran Colombia, les garantizo que lo van a pasar de maravilla y van a tener una experiencia para toda su vida. Claro que sí, pasar por Bienestar, lo puedo decir, es lo mejor, son recuerdos para toda la vida, son amigos para toda la vida. Para toda la vida, aquí viajamos, reímos, lloramos, todo, mira, son los lazos de familiaridad más hermosos que nunca, nunca vas a olvidar. Así que bienvenidos a la universidad y a Bienestar Universitario, lógicamente. Juan Diego, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes también, a Teleamiga, por habernos visitado. Saben que la U es su casa y Bienestar siempre será su casa. Así es, la U en su casa, en este espacio donde queremos contarles más sobre esta institución educativa, la Universidad de la Gran Colombia, vayan a www.ugc.edu.co, conozcan más de los programas académicos de pregrado, posgrado, todas las opciones y alternativas virtuales que tiene la Universidad de la Gran Colombia, una experiencia de vida. Hasta la próxima. Experiencia de vida. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.